Pequeños empresarios del Puerto de Progreso cuentan con un nuevo espacio para poder capacitarse y hacer crecer sus negocios. Al inaugurarse el punto de red del apoyo al emprendedor, ubicado en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Progreso, donde también está instalada la incubadora de negocios de la zona costera de Yucatán y la Oficina de Transferencia de Tecnología, informó Lila Rosa Frías Castillo, directora general de esta casa de estudios. Indicó que la red de apoyo al emprendedor es una estrategia de articulación y vinculación de las políticas y programas de apoyo a emprendedores y pymes de las diferentes instancias de gobierno y del sector privado que se materializan en la red Movera México, a través de la cual los participantes trabajarán de forma conjunta a favor del sector. En su mensaje, Frías Castillo explicó que el punto de red de apoyo al emprendedor es atendido actualmente por 22 profesores de tiempo completo, apoyando 25 proyectos conformados por 129 estudiantes de octavo semestre de todas las ingenierías que imparten en esa casa de estudios. Comentó que se apoya también a seis proyectos que están en el programa de incubación en línea y se brindan los servicios de registro de marca, patentes, asesoría en las áreas de administración, finanzas, mercadotecnia, producción y recursos humanos. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.